Los lagos más grandes del mundo. ¿Lagos tan grandes como un país y tan hermosos como un paraíso tropical? ¿Sabes qué lagos son estos? Te los presentamos ahora mismo. 10. Gran Lago del Esclavo. Este gran lago se encuentra en Canadá y es el más profundo de América del Norte por sus 615 metros de profundidad. Tiene un área de 27.000 kilómetros cuadrados. Su tamaño es equivalente al de Bélgica. Pero no solo es grande en tamaño, sino que es la clave para mantener la población de una buena parte de los territorios del noroeste en Canadá. Está en una zona muy fría, tanto que podrías conducir sobre él en el invierno y tener una espectacular vista en la temporada que va desde noviembre hasta mayo. Además, este lago tiene atracciones invernales que buscan atraer turistas. Puedes encontrar castillos, disfrutar de la aurora boreal y de grandes paisajes que pensarías que son arte. Sin embargo, en los últimos años se está derritiendo el hielo mucho más temprano y esto es preocupante para el futuro de este gigantesco lago. ¿Tú lo visitarías antes de que desaparezca? 9. Lago Malawi. Ubicado en África, este hermoso lago divide tres países, Malawi, Mozambique y Tanzania. El lago Malawi tiene un área de 29.500 kilómetros cuadrados y es el lago más austral del Grand Rift en África Oriental. Este es otro lago muy importante para la humanidad por su gran cantidad de especies nativas cuya atención es comparable a la de las Islas Galápagos. Y puedes disfrutar de ella mientras haces snorkel o navegas en sus hermosas aguas. Pero, lamentablemente, la diversidad de su fauna ha decrecido alarmantemente en los últimos 20 años. Y el nivel del lago también está en caída. Esto afecta en gran parte a la economía de Malawi porque el lago abarca prácticamente casi todo su territorio. Pese a esto, este lago es tan diverso que tiene unos peces muy bellos que merecen ser conservados. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Nadarías con estos hermosos pececillos alguna vez? El más, más de todos los lagos no está en África. No te lo pierdas que está más adelante en este top. 8. Gran Lago del Oso. El lago más grande en Canadá. Este lago tiene un área de 31.000 kilómetros cuadrados y su nombre en Chipewong significa Gente del Agua del Oso Grizzly. Es un lago que permanece congelado gran parte del año, desde noviembre a julio, y es muy concurrido por los pescadores. Acá podrás pescar muchos peces si así lo deseas. El poblado más importante de este gran lago es Deline, y en esta región de Canadá se respetan mucho los idiomas autóctonos y cada península del lago. Como el lago es algo místico para la población, el gobierno local busca promover mucho más su cultura a través de planes turísticos variados y difundir información sobre este lago. Existen miradores impresionantes, caminos para hacer un senderismo con osos al acecho y podrás ver auroras boreales en las noches. ¿Y a ti? ¿Te gustaría visitar este remoto lago? 7. Lago Baikal Este es el mayor lago de agua dulce de Asia. Además, es la mayor reserva de agua dulce no congelada del mundo. Tiene un área de 31.500 kilómetros cuadrados. Su volumen es equivalente al del Mar Báltico. El lago Baikal es un lago muy antiguo con nada menos que unos 25 millones de años de existencia, por lo que también es considerado el más viejo de la Tierra. Este mágico lago, con hasta 1.600 metros de profundidad, está ubicado en pleno corazón de la región de Siberia, en Rusia, y es tan importante que es considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Esto se debe a su gran diversidad endémica. Tiene peces, una especie de foca única y muchas más. Sus paisajes invernales son tan puros, bellos y cristalinos que parecen de algún otro planeta. Pero si quieres adentrarte por ahí, debes llevar un superabrigo porque el termómetro estará bajo cero. ¿Te animas? 6. Lago Tanganyika Este es el segundo lago más profundo que existe en el mundo por sus 1.470 metros de profundidad, y tiene un área de 32.600 kilómetros cuadrados. Este lago se encuentra en la fractura geológica del Gran Valle del Rift, y es tan grande que es compartido por cuatro países. La República Democrática del Congo, Burundi, Zambia y Tanzania. Cuenta con una gran variedad de peces, por lo que es el sustento de las poblaciones cercanas. Además, posee especies endémicas de moluscos, cangrejos, camarones, medusas y sanguijuelas. Como muchos de sus peces tienen colores muy bellos, son muy populares en los acuarios, por lo que los amantes de la acuariofilia tratan de recrear el ambiente natural de este lago para criarlos. Además, nunca está de más para hacer un snorkeling de aventura para ver a estos bellos peces en su hábitat. ¿Has visto alguno de estos peces? 5. Lago Michigan Es el lago más grande que le pertenece a un único país, en este caso, a Estados Unidos. Tiene un área de 58.000 kilómetros cuadrados. Las ciudades más importantes de sus costas son Chicago, Milwaukee y Green Bay. El lago Michigan tiene en sus riberas muchos centros turísticos y muchas playas hermosas, por lo que es conocido como la Tercera Costa de los Estados Unidos. La arena del lago es suave y blanquecina. Las aguas son transparentes y frescas con una temperatura agradable de entre 13 a 27 grados centígrados, lo que lo hace perfecto para pasar una hermosa tarde. Sin embargo, no todo es glorioso. Este gran lago ha tenido muchas introducciones de especies invasoras que han causado cambios en la claridad del agua y el ecosistema del lago se ha visto afectado. Pese a esto, forma parte de uno de los lugares más bellos para visitar en los Estados Unidos. ¡Visítalo! Yo quisiera estar allí pronto. Tampoco está en América el más grande y deja chico al lago Michigan por mucho. Quédate y lo conocerás. 4. Lago Hurón Es el segundo lago más grande de América del Norte. Está ubicado entre Estados Unidos y Canadá con un área de 59.600 kilómetros cuadrados. Es más grande que Croacia, para que tengas una idea. Solo en su costa canadiense existen unas 30.000 islas increíbles. Es algo maravilloso. Este gran lago es excelente para los que les gusta el kayak, explorar alguna isla o quizás solo rodear alguna como las turnip. El senderismo es algo que no faltará en el lago Hurón y siempre hay turistas sin importar la época del año que sea. Si te quieres bañar, será como darte un duchazo muy frío, pero muy gratificante. Lo curioso de este lago es que, aunque haya mucha actividad mercantil en sus aguas, mantiene una pureza única. Este lago es ideal para disfrutar de la naturaleza, por sus cielos oscuros perfectos para ver las estrellas, rutas de canotaje, parques y mucho más. 3. Lago Victoria Este es el segundo lago de agua dulce más grande del mundo. El lago Victoria es el lago más grande de África con un área de 68.870 kilómetros cuadrados y marca una frontera fluvial para los países Kenia, Tanzania y Uganda. El lago Victoria es un lago de poca profundidad que depende en un 80% de las precipitaciones anuales y sufre de evaporaciones de entre 2 a 2.2 metros al año. Además, por la introducción de la perca del Nilo, muchas especies nativas han desaparecido o están en grave peligro debido a la voracidad de este pez, lo que afecta la pesca tradicional. Otro factor que ha afectado el lago es su uso como vertedero que ha generado el aumento de nitrógeno y fósforo en el lago. Pese a esto, tiene mucha belleza oculta como cientos de islas, playas hermosas, peces cíclidos, hermosos y una cantidad de aves únicas que solo verás allí. Incluso hay una isla llena de chimpancés. ¿Ya has visitado este gran lago? Mejor hazlo lo más pronto posible. 2. Lago Superior Este es el lago más grande de Norteamérica, ubicado entre los Estados Unidos y Canadá. Este es el lago de agua dulce más grande del mundo con un área de 82.100 kilómetros cuadrados, lo que lo hace más grande que la República Checa. Este lago superior es hogar de más de 80 familias de peces, entre ellas la trucha de manantial. Las riberas de este lago están llenas de bosques de roble, otros árboles de maderas duras como las de pino y también encontrarás unas increíbles formaciones en roca. No se puede negar que la belleza de este gran lago te dará una experiencia inolvidable. Lo más favorable de este lago es su clima estable que le da inviernos templados y veranos frescos. Pese a esto, puede congelarse y eso es algo positivo para prevenir su evaporación. Pero este proceso se ha alterado en los últimos 30 años. ¡Terrible! Ahora sí, llega el más grande y es salado. ¿Sabes a qué me refiero? 1. Mar Caspio Es un lago tan grande que hasta tiene el nombre de un mar. El Mar Caspio es el lago salado más grande del mundo con 371.000 kilómetros cuadrados y es tan grande que ocupa las fronteras naturales de cinco países, Rusia, Azerbaiyán, Irán, Turkmenistán y Kazajstán. Sus aguas son famosas por la pesca del esturión, cuyos huevos procesados producen el delicioso y bien valorado caviar. Además, el Caspio es una gran fuente de recursos naturales como petróleo, gas natural y muchos más. Existen grandes ciudades alrededor del lago como Bakú y Astrakán, que son históricamente muy importantes y son dignas de una visita turística. Lamentablemente, el cambio climático puede causar que este gran lago se evapore a un ritmo de 7 centímetros cada año. Esto puede producir una baja de oxígeno considerable, provocando un apocalipsis total para este lago. Algo así como sucedió en el mar de Aral. Lagos congelados, cristalinos o muy contaminados. Estos lagos te dejan ganas de visitarlos al menos una vez, ¿no crees? Si quieres ver más de la naturaleza, déjame tu like y suscríbete y activa la campanita para mucho más contenido. Si eres un amante de todo lo que viva en el agua como yo, te recomiendo estos videos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!